La 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 la, oh la 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 la, oh la 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 Oh la 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 la, oh la 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 Buenos días, sfacitos El maile se viene levantando, mis amores Me puse a poner, vean, el rompecabezas Porque no pudo dormir bien esta noche A ella le encanta lo que es la linterna del teléfono Por eso es que está, está así Está fascinada Les contaré que ella quitó Más de algunos Ya los está quitando Pero los puse anoche porque Me dormí súper tarde Ya que ella se sentía un poquito mal Mis amores, pues aproveché para poner la alfombra Cuando ella se levantara Nos quedáramos aquí en el cuarto jugando un poquito Y vaya que sí Ella comenzó a quitarlos Ya a tiempo no los ponían Pues nada, aquí me voy a dedicar a jugar un ratito Aquí con mi bebé, por mientras mi mamá no está Salió súper temprano Mis amores, a hacer unas vueltas Entonces ya les contaré un poquito más Hasta ahora de arte de mi mamá Mis amores, trabajó Contrarreloj Toda la noche estuvo haciendo lo que es Esta hermosa cortina Mis amores, este es el resultado final Ya las cortinas totalmente puestas Las tenemos aquí en la sala ahorita Estamos más que todo tomándole fotos, mis amores Ya que se trata de un envío internacional Va para los Estados Unidos Ahorita solo estoy tomándole las fotos Para después empaquetarlo Bye! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mis amores, les estoy mostrando ahorita lo que es el arco iris del cumpleaños del Miley y acá está el número 2 todavía no está terminado en esto es lo que está trabajando la superabuela ahora ustedes ya saben mis amores es inevitable decirle que no es inevitable que ella pare de trabajar o de hacer cositas hermosas para lo que son sus nietas o sus hijos o sus hermosas cortinas, bueno no les voy a seguir explicando más porque ya la conocen muy bien como es y vean este número 2 antes tenía otra decoración que fue la primera que hizo pues no le gustó entonces empezó a hacer lo que son estas hermosas flores mis amores todavía no está pegada ninguna y así es como va este número 2 mis amores ahorita vamos para la pila con el Miley vean aquí la llevo en el coche porque ella no puede andar corriendo por aquí vean tengo que limpiar todo acá porque si no lo hago yo lo va a hacer la superabuela y pues no verdad entonces la traje en el coche le voy a poner esta cosita que es para donde ella pone sus pepes sus vasos y todo para echarle un poquito de agua para que no se me ponga así como que mami sacame de aquí yo aquí ando lo que es la escoba porque se necesitan muchísimas manos y pues si ya se fue mi hermana a trabajar yo me voy a poner a limpiar aquí ya empecé a hacer lo que es el arroz ya preparando casi todo para el almuerzo mis amores mi mamá salió más temprano que mi hermano supuestamente íbamos a salir con ella hoy yo, mi cuñada y las niñas pero al final a ella le surgieron otros trámites que hacer entonces dijo que se iba a tardar mucho y pues nos dijo a nosotras que nos quedáramos ya la conoce no descansa entonces yo creo que va a aprovechar para hacer todos los mandados pero a la hora del almuerzo ella siempre regresa aquí a la casa porque se fue sin desayunar espero y compré algo de desayunar o si no algo de almuerzo antes de llegar acá a la casa entonces pues si hace muchísima calor mis amores adentro es un horno entonces pues nada voy a refrescar a la niña aquí afuera vamos a jugar con el agua y todo en lo que viene la super agua super desaparecidos de acá atrás de la casa pues mi mamá hace un par de días todo lo que es el palo de guayaba las hojas de la boca que están por allá miren una hermosa rosa mis amores ahorita acabo de lavar lo que es una muñequita del Miley y unos zapatitos y pues como podrán ver allá está totalmente lleno de césped la niña no viene para acá atrás para nada salud mi amor por los múltiples animalitos que mi mamá se ha estado encontrando entonces por eso toda esta área de acá la tenemos como que vetada no salimos ni nada pero bueno ahorita me voy a poner a limpiar aquí un poquito para que no se vea así porque de aquí otro rato toca lavar ahorita voy a poner a llenar la lavadora ve la lavadora oiganme voy a poner a llenar la pila entonces pues ya les mostré un poquito del desastre que hay aquí mis amores y por cierto todavía están las mismas cantidad de aguacates en ese palo no hemos comido ni uno tan solo porque son enormes mis amores son grandes entonces pues toca esperar yo sé que me van a dejar en los comentarios Sheila llevamos meses esperando esos aguacates sí yo también un poquito de aguacate no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estaba decorando ahorita lo que es el carrito de las niñas donde la tía la pasa jalando calando y todo de este lado perdón dice el mail y por acá dice Briana todavía me falta este lado y este otro lado de acá a ver si estas mujeres se me ponen creativas para terminarles aquí a las niñas llamar a arreglar ahí también haéndole promoción a los seriados miren yo con mi baleada aquí en en el ancho cemento mis amores y mi almohaditas y mi almohadita así que si usted va a comer algo un buen provecho a mí me encanta hacer eso reír a mi abuelita recordar un poquito porque hasta ni yo sé mis ositos así que me voy a enterar por medio de ustedes verdad es que ni yo sé lo que pasó no sabe que para yo cuando yo trabajo yo estoy varios días y estamos dándole gracias a dios primero por un día nuevo de vida y un pequeño accidente le llamo pequeño accidente porque no sé no tengo palabras no tengo explicaciones y salí yo temprano después de no dormir porque tenía un compromiso con una clienta que supuestamente hoy se iba para Estados Unidos entonces ayer tenía que terminarle su trabajo y no dormí días anteriores no había dormido entonces yo cuando tengo compromiso yo no duermo lo primero que yo le digo a mi hijo permárenme unas buenas pasas de café porque olvídese que yo amanezco bien el sol la ve a ella el sol no yo yo el café amanecí el día siguiente digo yo no mira la hora que horas o me levanté de la máquina a las seis y media me levanté hice lo que tenía que hacer me alisté y luego misión voy para el centro tengo porque ella iba a ir conmigo pero no tengo que irme porque tengo mucho compromiso que hacer según yo voy a madrugar para salir temprano y dicho y hecho me fui pasan las horas pasan las horas y el sol estaba a toda madre a toda madre otras veces ella me dice mami coma algo quien va conmigo vamos a buscar que desayunar unos pastelitos juguitos siempre desayunar que era uno sí yo me sentía mareada yo me sentía mal pero no voy a seguir dando mi vuelta llega a mediodía y todavía no he comido nada sólo me agarré ahí donde yo estaba tomé un vasito de agua eso fue todo todo hasta la una y hasta la una que supuestamente ya salida a mi vuelta me viene cuando yo venía le llamo a mi silla mamá me siento mal le digo yo pero otras veces yo siempre me meto a comprar algo de comida y yo feliz mejor pero no era tanto el cansancio que la desesperación de aquí a la casa que me vine llegando cerca de aquí yo siempre llamo tenga ahora me el portón le digo ya la muchacha de ahí olvides eso sí por mi mente quedó en blanco blanco que no sé lo que hice no sé cómo pegué no sé más de veinticinco de años de manejar nunca nunca había tenido un accidente hayamos y tolido pero está quieta es lo que a nosotros nos sorprende y es lo que yo le estoy diciendo a los suacitos que cada vez que usted se siente mal de la presión usted lo que hace es ir para el médico sin si no va para el médico pues la vienen a revisar aquí en la casa también tenemos varias opciones para siempre velar por su salud entonces que lo sentí no sé porque hasta el varón yo le llamo hijo venirle ministra él me le digo yo me está haciendo en cualquier lado me siento mal venir traerme y él deja todo y va por mí pero era tan cansante que ya no podía ni conmigo misma que yo me voy y mire a bueno todo lo que sucede solo que se preocuparon estaba mal la obra estaba llorando cuando todo lo vio que yo dije mi pastilla yo parejo de la presión hace tiempos y imagínense el desayunar sin tomar mi medicamento me fui y nada de nada yo quedé nula nula la mente se me puso en blanco y hoy unos no entiendo cómo me pasó hasta ahorita y ayer para hoy no sé cómo todavía sigue pensando en las palabras correctas para decir las cosas tal y como pasaron pero es un abrir y cerrar de ojos mis amores que uno no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor a bueno está la historia es de la historia que sí no lo puedo creer pero es gracia lo que haya pasado aquí yo digo yo si me fuera descontrolado o se me hubiera ido a la mente o me voy a quedar en blanco ni lo quiera dios mami peor peor es que no sé no sé yo sólo llamé y ahora me cortó y de ahí quedé en blanco si mis amores porque ella se encontraba hablando con shalikia porque como pudieron ver a mí precisamente este día me tocó grabar y cuando yo grabo porque lo hago por medio de mi teléfono yo lo pongo en silencio porque si no cae el sonido de un mensaje o algo y tengo que volverlo a grabar entonces para que estas cosas no sucedan mi mamá sabía que estaba grabando y le llamó a shalikia entonces pues por eso fue que mi hermanita fue la primera que salió corriendo afuera sí porque ella estaba lista para vivir por todo supuestamente y cuando wow es que todo lo que sucede para bien yo sigo adelante estoy bien a mi muchachita ya en España estaba triste estaba llorando no mami que por qué mami que quiero no gracias a dios estoy bien les agradezco sus oraciones porque yo sé que mi muchacha ay dios mío la familia de mi muchacha ha estado ahí pendiente han estado pendiente de mí preocupados y no estoy bien gracias a dios no pasó más gracias a dios mis amores ese es un descanse que cualquiera lo pudo haber tenido y sigo adelante sigo trabajando y descansando es que no puedo cuando ustedes me miren que yo estoy en cama preocupense porque así como yo llegué mami me agarraron como que no sé me trajeron acá nada solo se medio recostó mis amores y después vino el terremotito aquí es que no puedo no puedo no puedo cuando yo tengo compromiso de mentira es mala preocupación si me quedo aquí es más me preocupo entonces mejor me voy a trabajar entonces la vida continúa mamá hay que seguir trabajando le digo porque tengo pedidos tengo muchos pedidos y no sé yo le digo a mi familia que estoy saturada y necesito salir rápido porque tengo proyectos para adelante tengo mucho que hacer mucho la mente metas si ella es que ni ni ella ni su mente descansa le vamos le voy le vamos a enseñar todo lo que estoy haciendo de las bendiciones a y solo se le va a hacer una recepción aquí entre familia porque ya es el segundo pero abriana si en grande que lo van a celebrar fuerte pero todo todo me ha tocado a mí y ellos me han estado ayudando y me está ayudando pero tengo compromiso entonces tengo que salir rápido de ellos para yo volver a mi trabajo porque no lo dejo a dar un poquito aquí otro poquito allá pero no puedo ella está como la comida mis amores picando aquí y allá no puedo tengo bolsas enormes de tela de trabajo que hacer esta semana si o si tengo que salir para entregar todo eso y ya pero le vamos a enseñar todo lo que estamos haciendo está quedando precioso bonito bello les va a encantar les va a encantar y sé que desde el principio del video se van a preocupar pero de antemano les digo gracias por preocuparse pero estoy bien gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios sí que me guardo de siempre la guarda y la cuida de ese bombazo que me dio porque fue grande yo no lo había visto me vine a acostar y mi mente estaba cuando yo salgo en la tardecita noche voy a ver wow digo si fue bombazo fue grande fue grande pero bueno gracias a Dios los materiales se recuperen yo aquí estoy estoy de pie gracias a Dios y se les quiere gracias por su cariño besos de su amor Miley ve que no me dejas hacer nada estoy aquí pues si me voy para el taller allá va ella sí donde está su abuelita está ella hija portate bien mi amor quiere estar aquí en mi cama le encanta bueno mis amores suacitos hasta aquí el vlog de hoy los quiero mucho y recuerden que una familia de dos también es perfecta bendiciones los amo tu hija haciendo relajo mamá Dios mío ay señor